¿Cómo andamos? No sé ni cómo arrancar, amigo No sé ni cómo arrancar, estoy re caliente Porque me enteré que ahora el domingo no puedo ir a la cancha Así que estoy re caliente Y lo que iba a hacer el análisis Ahora no va a ser un análisis, ahora va a ser un análisis Re caliente, mal, mal, re caliente, mal Voy a hablar del partido, pero voy a hablar un par de cosas más Dado que no puedo ir a la cancha el domingo Y no sé cómo carajo voy a hacer con ese partido Voy a tratar de Abarcar una gran cantidad de temas Más que después del fin de semana Va a haber otro video, que no les voy a decir cuál es Pero nada, estoy re caliente Amigo, estoy re caliente Porque no puedo ir a la cancha el domingo, y eso me pone del orto Me pone del orto, no puedo ir a la cancha Probablemente no solo la cosa que más disfruto Del mundo, sino probablemente una de las únicas Pocas cosas que disfruto del mundo Pero bueno, eso es otro tema Independiente Vélez A priori Si vos me decías, che, vamos a la cancha de Vélez Salimos 0 a 0, Prato, Bow Hanson Que sé yo, Garayalde Y yo te digo Bien, 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 qué sé yo Bien Y sí Bien, en cuanto al resultado, bien Ahora Puede ser que Independiente Pase todos los años lo mismo, boludo Juego un partido bien Más o menos bien Bien Que se entienda bien Bien para el fútbol argentino Y va, ni siquiera para el fútbol argentino Bien Bien para la mierda que es Independiente desde hace años Más o menos bien en el sentido de que vos ves que van mejorando Parecen chabones que se juntan todos los días a jugar a la pelota Decís, ah, mirá, parece que Parece que entrenan, ¿no? Da la sensación como que entrenan Como que entrenaron Tres meses antes de jugar este partido Da esa sensación, ¿no? Sí, perfecto Juegas más o menos así Vos decís, ah, bueno, mirá Fuimos a Córdoba Fuimos más o menos al frente Cuando se nos complicó Jugábamos de contra Y anduvimos bien Tipo No hacíamos cachivachada Ahora, no puede ser que siempre Que Independiente hace eso Hace Para abajo No puede ser No puede ser No puede ser ¿Cómo puede ser que siempre juega peor Independiente, amigo? Nunca para de jugar peor Independiente nunca para de jugar peor Y después están los pelotudos Que nos venden la ilusión Los pelotudos Que nos venden el cambio de aire Los pelotudos Que nos venden Cada pelotudez Y ahora, claro, como es Es indisimulable Es incamuflable Que este equipo Va a ser El mismo del año pasado Pero con otro nombre Y otra camiseta Hace todo lo mismo Al menos en el corto plazo En el primer semestre Va a ser todo lo mismo Dicen, no, la verdad Que estoy muy sorprendido La verdad yo me esperaba Otra cosa del equipo ¿Qué mierda te esperabas De este equipo? Pelotudo ¿Qué mierda te esperabas De este equipo? La concha de tu madre Que trajo 11 jugadores nuevos Que trajo un técnico nuevo Que nunca en su vida Fue técnico Nunca en su vida Fue técnico Siempre fue ayudante O preparador ¿Qué mierda? ¿Qué mierda te pensabas? Encima el técnico Vamos a darle tiempo al técnico Pero el técnico Hace 40 grados Y dirige Saco ¿Quién es, boludo? Guardiola ¿Quién es? Dejate hinchar las pelotas Vos, Estilitano Te comés la película, boludo Sacate el saco Hace 40 grados de calor Pelotudo ¿Qué haces? ¿Para quién dirigís, pelotudo? ¿Qué dirigís? ¿Para Independiente? ¿O para ESPN, boludo? ¿Qué dice? No, Estilitano La idea de Estilitano ¿Qué idea de Estilitano? Jugó 3 partidos Jugó 2 y medio Como el orto 2 y medio Que no hizo 3 pases Junto la idea de Estilitano La concha de su madre Déjense de joder Eso por un lado Por un lado todo un desastre Y todos unos mentirosos Hijo de puta Por otro lado Somos un equipo Completamente Olvidado por Dios Completamente Olvidado por Dios Completamente Porque no puede ser Que arranca el primer partido Del campeonato Y el único lateral derecho Que tenés Se le hace mierda Al hombro Y se lo queda en la mano Así, sale con el hombro En la mano La concha de tu madre Después el cabeza de termo Del capitán Que se hace echar Al rato En ese mismo partido Después Con Platense Se hace echar El único Que más o menos Podría cubrir la posición De lateral derecho Se hace echar Ahora Arranca el partido con Vele El único central que tenés Porque al otro central Porque al mejor defensor Y posiblemente El mejor o segundo Mejor jugador que tenés Lo quisiste colgar Y ahora vamos a hablar de eso Lo quisiste colgar Porque Se te puso medio de culo Se parte la rodilla al medio Tiene que estar como Dos o tres meses afuera Te quedate sin centrales Te quedate sin lateral derecho Te quedate Si no fuese por el pibete de Arsenal Te quedate sin lateral izquierdo O sea No nos pueden pasar Todas cosas malas El otro día La pelota Entra así con comba Pega en el palo Le pega en la nariz Al arquero y sale Dejame de hinchar las pelotas Dejame de hinchar las pelotas Somos un equipo Al que le sale todo mal Todo mal Pero si encima La gente que nos tiene que Pero si encima Tenemos a los pelotudos De los partidarios Vendiendo no cualquier cosa Tenemos A los Ah Ay Metare Perdón Estaba vomitando Después Otra cosa Ya que hablé del técnico De acá los meto a todos en la bolsa Holland De Cacese De Cacese Bucineri Falcioni Dominguez Verón Ponele Graf ¿Cómo puede ser que Independiente No mete goles de pelota parada O de córner? O sea ¿Cómo puede ser que Independiente No cabecea un córner? Boludo A partir de hoy Bueno Justo el partido que viene No puedo ir Boludo Pero a partir del partido que viene O del otro Voy a empezar a contar Los córner que tira Independiente Y los córner que cabecea Un jugador de Independiente Fuera de joda debe ser De 10 Debe que cabecea 2 Uno de Independiente 1 o 2 Y no lo digo jodiendo Y no lo digo jodiendo Es una vergüenza Es una vergüenza Porque encima Si vos me decís que nosotros somos El River de Gallardo Si vos me decís que somos El Independiente de Holland Que también No metía goles de córner Ni de tiro libre Si vos me decís que somos El Bayern Múnich No sé Si vos me decís que somos Un equipo que Somos crack Somos distinto Está todo bien Ahora un equipo de mierda Como este El año pasado Hasta cierto punto Peleó el descenso Después levantó un poquito Y este año Si no levanta Y si le sigue yendo Si va a pelear el descenso De vuelta Porque ahora también Vamos a hablar del descenso ¿Cómo puede ser que No recurramos A A A la pelota parada Y ahora me vas a decir No bueno Pero las dos de Casales El otro día Las dos de Casales El otro día está bien Pateó al arco Tiró centro No hizo una jugada preparada Pateó al arco Una pasó muy cerca Una es un atajadón Del arquero Muy bien Ahora hablando de Casales Fíjense como el chabón Patea dos veces al arco Y ya todo el mundo Che que bien que entró Casales Che que hacer Cuando entra bien Es jerarquía Es jerarquía No es jerarquía El negro No es jerarquía Es un muerto Es un muerto Y no solo es un muerto Sino que en el lugar En el que él podría llegar A jugar bien Vamos a hablar de fútbol Ahora Que nunca hablo de fútbol Porque Independiente No te da fútbol Para hablar Pero bueno Vamos a hablar de fútbol Si vos querés que Casales Sea jerarquía O que te Colabore en algo En el juego En vez de ponerlo Por la punta izquierda Ponelo donde juega Kevin López Ponelo donde juega Mulet Y poné un volante Por la izquierda De verdad Es ese cambio de Marquez Por Casares No te preocupes Completamente de otra cosa Es ese cambio Ponelo a Casares Que está gordo Como mi armario Ponelo a jugar en el medio Que juegue a dos toques Pero que juegue Moviendo la pelota Porque en el fútbol argentino Que es una poronga El fútbol argentino Chabón que La juega a dos toques Más o menos precisamente Es un éxito Porque te da movilidad En el medio Y le da ritmo Al equipo Un ritmo que Ningún equipo tiene Ritmo que A ver Ningún jugador Del mundo Del mundo Ni Julián Álvarez Ni Haaland Ni Mbappé Ni la recalcada concha De tu madre En motocicleta Nadie Corre más rápido Que la pelota Imagínate en el fútbol argentino Que juegan pibe Que vos lo veis Y decís Este pibe Está peor que yo Déjate de joder Bueno Si Casares juega en el medio Hasta podría ser titular Porque después dicen Que pone Mulet Marconi y López Y es defensivo Bueno Marconi y a Mulet Con Casares A Kevin López Lo mandás A la punta izquierda O a la punta derecha O donde se te cante la chota Que Kevin López Es un chabón Con más movilidad No será un avión No será el mejor Trasladador De la pelota Del planeta Tierra Pero es innegable Que tiene mucha más movilidad Que Casares Casares Por eso Yo no entiendo Como todos lo ven A Casares Como volante Por la izquierda Por afuera Dejémonos de joder Dejémonos de joder Dejémonos de joder Por Dios Por Dios Hay veces que parece Que le dicen Bueno Che ¿Vos qué querés jugar? Ah bueno Está bien Está bien No puedes jugar O sea No puedes jugar De extremo De volante Por izquierda Casares Ni hablemos ya De cuero ¿Desde cuándo Vengo diciéndolo De cuero? Le dije En un video Hace un par de meses Le dije Bueno Hace un par de meses Hace un mes Ponele Le dije Vi una foto de cuero Está gordo Cuero Tirado a la basura Y ahora cuero La concha Y ahora cuero No concentró ¿Entendés Lo que te digo? Es increíble Cauterucho No Un jugador Experimentado De jerarquía Que se yo La tiró a la mierda Cauterucho Boludo Le erró No es que le erró Al arco Le erró Como por 15 metros Y tiró un pedito A 15 metros Del arco Cauterucho ¿Qué nos quieren vender? Hijo de puta El equipo Les voy a parar el equipo Porque también les voy a comentar otra cosa ¿Por qué Vallejo? Que es un jugadorazo Es un crack Vallejo Vallejo tiene que ser titular siempre A partir de ahora Por la izquierda Por la derecha Por donde se le cante La chota Tiene que jugar de dos De cuatro Me chupa huevo Vallejo tiene que jugar siempre ¿Por qué Vallejo se empezó a jugar mejor Cuando jugó por la izquierda Que cuando jugó por la derecha? Porque por la derecha Los boludos estos de la radio Nos quieren explicar Que Vallejo Que es un jugador experimentado Y de una gran carrera Y que creo que jugó en Grecia O en donde mierda jugó Nos quieren explicar Que como es un chabón muy experimentado Años y años en la profesión Puede jugar de cuatro Muchachos Me doy cuenta yo A doscientos kilómetros de distancia Sentado en mi pieza En crucecita Mirando para el norte Me doy cuenta que en Villa Dominico Vallejo no puede jugar de cuatro Ni en la Playstation Puede jugar de cuatro Porque no le da el físico Porque no siente la función de lateral Es central O sea Un central no puede jugar nunca de cuatro Con proyección Un central Puede jugar de marcador de punta Más tapón Pero es obvio Pero es obvio Yo si hay veces Que yo no les hablo de fútbol Es porque hay algunas cosas Que yo entiendo que ustedes Ya las saben Y las dan por sentado Pero estos hijos de puta Me hacen creer Que eso no ocurre Y por eso tengo que decir Todas estas cosas Vallejo No puede jugar de cuatro Ni de tres Ni de la reputa que te parió Vallejo Vallejo es central Vallejo es central Y entonces ¿Por qué Vallejo juega mejor por izquierda Que por la derecha? Porque por la derecha No tiene un lateral Que lo acompañe Y se tiene que pasar al ocho Al tres Al seis Y a todo el mundo Por la derecha Cuando cuando juega por la izquierda Va Damián Pérez Que lo acompaña Porque Damián Pérez Si siente la posición ¿Jugará mejor o peor? ¿Te gustará más o menos? ¿Pasará mejor o peor al ataque? Lo que vos quieras Podemos decir mil cosas De Damián Pérez Ahora Damián Pérez Es lateral izquierdo Pasa al ataque Juega Sabe cómo manejarse En esa posición Por eso Juega mucho mejor Pero estos hijos de puta No quieren hacer creer Que Baez Es el mejor cuatro del mundo Que Barcia Es el Enzo Francescoli La concha de su madre Por eso El equipo que para mí Tiene que parar Estilitano Es el siguiente 4-4-2 Rey en el arco No vamos a inventar nada Cuando esté Gómez Gómez Por ahora Pon el que se te canta al orto Baez Ostachuk El pibe de la Salle El de la reserva Pon el que se te cante el ojete Al que se te cante el ojete Bueno Elizalde se lesionó Hace que Ayrton Costa Y Baez Ostachuk En caso de que a uno de los dos Los hayas puesto en el lateral derecho En el lateral izquierdo De Damian Pérez En el medio Tienen que jugar Marcone Mulet Y Cazares Y tiene que jugar Tiene que jugar Vallejo A Kevin López Lo podés mechar con Mulet Si querés Lo podés mechar con Cazares Lo podés mechar con el que vos quieras Vallejo Que juegue por la izquierda Y en caso de que algún día Tengamos un 4 Porque hace 10 años Que no tenemos un 4 Que juegue por la derecha también Jiménez Y Cauterucho Ese es el equipo que pararía yo Que en realidad es mentira Porque yo a Cauterucho No lo pondría nunca Pero hagamos de cuenta Jugamos a que somos estilitano Y que tenemos un ataque de lucidez Pondría eso Para mí en realidad En vez de Cauterucho Tendría que jugar Márquez Pero bueno Márquez no estaría Estando a la altura Después de que yo lo haya bancado Y haya dicho Que había que bancarlo Porque a veces la cabeza Le juega malas pasadas Bueno la cabeza Le sigue jugando malas pasadas A Márquez Así que no está a la altura También Se infiltró Hay que ver como está del tobillo Si estás mal del tobillo Quedate en casa Ponete hielo Pon el pie en una palangana Fijate Pero bueno Pero bueno Eso es más o menos Lo que pondría yo Ahora ¿Por qué yo pondría eso? Bueno entre otras cosas Porque los muchachos De la dirigencia Decidieron colgar a Barreto ¿Por qué decidieron colgar a Barreto? Y no a Pozo Y a Márquez Que son los otros dos Que están en la misma situación Exactamente que Barreto Bueno en un principio Porque Barreto me parece Que es mucho más importante Que Márquez y que Pozo Y porque Le ofrecieron un contrato A Barreto Y él Decidió No arreglar Ese contrato No firmar Ese contrato A mí esto me parece Perfecto La concha de mi barro Con el micrófono A mí esto me parece Perfecto Lo que de firmar Bueno Te quedas todo el año Colgado por pajero Ahora Abro una ventanita Dicen Que le ofrecieron El quíntuple De su contrato A Barreto ¿No? Está muy bien Es una buena Mejora salaria ¿Cuánto cobra Barreto? ¿Cuánto es el quíntuple De lo que cobra Barreto? ¿A quién le van a pagar más? ¿A Barreto pagándole el quíntuple O lo que le pagaban a Achen? Lo que le pagaban a Podolete Lo que le pagan ahora a Cauterucho Lo que le pagan ahora a Cuero ¿Entendés lo que te digo? Barreto tiene que cobrar más que Achen Tiene que cobrar más que Cauterucho Tiene que cobrar más que Cuero Tiene que cobrar más que Casares Y tiene que cobrar De esos es el que más tiene que cobrar Salvo que Rey Ponele que Rey cobre más o menos lo mismo Tiene que cobrar más que todos esos Barreto Ahora ¿El quíntuple de su contrato actual ¿Es más que eso? Porque si no Sinceramente Me parece que Lo estamos cagando un poco a Barreto Puede ser Que sea que Barreto Se quería ir a Boca Que parece que lo de Boca Era todo un chirlo Era verso Y que por eso se pone de culo Hay que ver No me la juego por ninguno de los dos Sinceramente Porque los jugadores de fútbol Por más que yo a Barreto Lo amo Los jugadores de fútbol Son bastante hijos de puta Son bastante Bastante hijos de puta Pero bueno No me la juego más Quería decir algo más Pero me olvidé La recalcada concha de mi madre Estoy furioso Estoy furioso Y todo esto me lo detonó Que no puedo ir a la cancha O sea Este video en realidad Iba a ser cagándonos de risa Como hacemos siempre Pero Pero no Bueno nada gente Ahora Independiente Va a recibir el domingo A Defensa y Justicia A las 9 y media Vamos a dar asco A lo mejor ganamos A lo mejor perdemos Vamos a dar lástima de vuelta Vamos a parar un equipo de mierda No se la van a pasar entre ellos No vamos a hacer una pared No vamos a hacer un carajo Como no venimos haciendo un carajo Hace años Y Ah lo del descenso Era lo del descenso Dios quiera que no peleemos el descenso Dios quiera que no peleemos el descenso Porque les voy a comentar una cosa Hace poco tiempo No había ni ascenso Ni descenso Y entonces No se que paso La B nacional Es una liga que tiene 40 equipos Y que los 40 equipos Se preparan para ganar un campeonato De 40 equipos La primera división del fútbol argentino Es una liga de 30 equipos En la que todos se preparan Para no ser el último Se entiende la diferencia Entonces que pasa Fíjense que Desde que volvieron el ascenso Y el descenso Todos los que fueron ascendiendo Se fueron quedando todos Platense Central Córdoba Belgrano Instituto Ahora Belgrano va segundo Instituto Instituto va cuarto Quinto Barracas ¿Entienden a lo que voy? El ascenso Hay equipos del ascenso Que están muchísimo más fuertes Que equipos de primera división Entonces Tratemos de no pelear el descenso Porque lo vamos a pelear con equipos Que están mucho mejor armados Y conformados que el nuestro ¡Mucho mejor! Belgrano está mucho mejor que independiente Instituto está mucho mejor que independiente Vamos a la B San Martín de Tucumán Está mucho mejor que independiente Por eso Tratemos de no pelear el descenso Porque vamos a pelear El descenso con equipos Que están mucho mejor que nosotros Lo vamos a pelear también Con otros equipos de primera Que son una poronga Tratemos Encima si nos vamos a la B Dios Esto lo voy a tirar por encima Pero Dios quiera que no Encima si nos vamos a la B Es como les digo Un torneo de 40 equipos Que hay como 10 equipos Que son buenísimos O sea Buenísimos no Pero que están mucho mejor armados Que los nuestros Que los bancan las gobernaciones Si nos vamos a la B En estos años El año que viene O el otro O en estos años Nos quedamos una década En la B Les comento Como les decía antes Independiente juega el domingo Con defensa y justicia A las 9 y media de la noche Yo lamentablemente Me lo voy a perder Me quiero volar las bolas Me quiero pegar 32 tiros En la pija Pero bueno Dios quiera que gane independiente Y que muestre Muestre algo de fútbol O lo que sea El viernes en el Botaro Se juega el clásico de básquet Independiente reciba Racing por la liga Federales Si la liga federal Que se yo Por la fecha 3 De la liga federal Independiente ganó Los primeros dos partidos Que jugó en la liga federal De básquet Sale 400 pesos La entrada Se entra por la sede Si quieren ir Yo voy a ir Pero voy a ir de verdad No voy a ir Como la otra que iba a ir Y no puedo ir No vemos gente Estoy hecho mierda La verdad independiente Me angustia un montón Me angustia un montón Pero bueno Como lo vivo con usted Las llevo un poquito mejor Ustedes me hacen Cagada de risa Así que nada Gente No vemos Nada Chifledoc